¡Oh! ¡Por fin! Vamos a hacer a continuación Ya que este es el único método que nos sirve Para que podamos cruzar de aquí hasta allá arriba Ya que normalmente si lo hiciéramos Tendríamos que llegar allá abajo y hablar con ese tipo Y nos va a pedir una máscara Y para conseguir esa máscara necesitamos a nuestro caballo Y para conseguir a nuestro caballo necesitaremos un objeto Pero para conseguir ese objeto necesitaremos hacer una misión con Goron Pero para hacer eso necesitamos pasar el templo de Snowhead Y todo eso hacerlo en orden Entonces nos soltamos todo eso haciendo solamente esto y ya está Entonces vamos a avanzar un poco más Más o menos como por aquí Ya muy bien Ahora vamos a tener que hacer el Mega Flip Y ya estamos al otro lado, miren Listo, ya está Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es Llegar hasta acá al fondo Y vamos a llegar a Icana Canyon Muy bien Y aquí estamos en Icana Canyon Muy bien, en el cañón de Icana Lo tenemos activado ya que Si nosotros en el mapa seleccionamos Icana Canyon Y luego tocamos la Song of Soaring Vamos a llegar curiosamente a Icana Canyon Que el búho está ahí arriba Pero bueno, nos va a servir para más adelante De momento no, así que eso lo vamos a dejar así Así que bueno Ahora lo que nos toca hacer sería tocar No, mentira, 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 mentira Nos toca seleccionar en el mapa Goron Baelish Y ahora sí Y ahora sí nos vamos a tocar la Song of Soaring Y nos va a mandar directamente a la Stone Tower Así que vámonos para allá Con esto nos ahorramos mucho tiempo Ya que Como sabrán La escalada de la Stone Tower requiere de una canción También es muy tedioso Entonces con esto ya nos hemos saltado todo eso Muy bien Aquí tenemos bombas Y ahora sí Vamos a proceder a nuestro siguiente truco Se supone que necesitaremos aquí una botella Muy bien Y ahora sí Con la botella en la mano No la tenemos que guardar ni nada Vamos a tener que activar el Switch de la derecha Y ahora vamos a tener que poner el puntero aquí Recuerden que tienen que guiarse con esa linecita del reloj Y ahora sí Apretamos Z Y al mismo tiempo ponemos el escudo y la botella Y miren qué pasa El tiempo se paraliza Ok Entonces Ahora llegamos hasta esta piedra Ya pueden soltar el 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 Z O el Targeting Y bueno Este Como se habrán dado cuenta Los que hayan ejecutado el truco Se darán cuenta Que los controles se han invertido Así que tienen que tener mucho cuidado con eso Y bueno Una vez hecho eso Ya solamente Llegamos hasta esa piedra Y ponemos el C arriba Que es para poner la cámara en primera persona Y el glitch se va a quitar Y vamos a llegar hasta acá Y bueno ya estamos aquí en la Sun Tower Temple Así que ya prosigue nuestro siguiente truco Que ya sería con Las bombas Y con la máscara de Zora Muy bien Y antes que nada Muere porque estorbas Ven acá Mátame Ven aquí Se va a morir solo Qué bueno La verdad es que estorba un montón Y ojalá se muera solo En serio Pero bueno A ver O está viniendo Mira se dio el lujo de venir Qué maldito Pero bueno Ahora lo que sigue Es apegarnos a esta pared O puerta Y tenemos que darle ligeramente Al botón A Cuando salga la opción Open Muy bien Ahora dejamos una bomba Nos ponemos la máscara de Zora Nos acercamos a este bloque Y antes de que explote Tenemos que saltar Y poner el stick hacia adelante Tenemos que hacer todo esto Al mismo tiempo Así que tenemos que ser muy cuidadosos A partir de ahora Ya las bombas No son tan tan útiles Así que ya podemos ir Las No las tenemos que ir gastando todas Pero Si bien es cierto Que ya no usaremos más de 10 A lo mucho Unas Unas Si unas 10 yo digo Pero bueno Nos quedamos acá Y Mal Muy mal Vamos a volver a intentarlo Y veamos que sale Que como les digo Este truco no es complicado Solamente requiere Un poco de timing Pero como yo les estoy hablando Pues me desconcentro Así que Vamos a concentrarnos Ahí está Muy bien Ahora que tengamos esto Hecho Vamos a tener que pasar Por este cubo Por este Lugar que está Como Abierto En fin Como sea Y vamos a llegar hasta acá Como no pude llegar así Saltando Como Link Zora Vamos a tener que llegar A esta superficie Como Link Niño Y luego Tenemos que ponernos La máscara de Zora Y Link Se va a agarrar Entonces ya no tenemos Que andar haciendo La parte tediosa De andar intentando Llegar Y todo eso Así que bueno Ah que estúpido Muere Uy Y ahora ¿Ahora de dónde saco corazones Yo? Ahora ¿Ahora de dónde saco corazones? Oh por Dios No, 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 no No Ay, de nuevo Es en serio Pero bueno No hay ningún problema La verdad es que Ya con esto estamos Estamos bien Estamos bien No necesitamos tampoco Tanta vida Oh Que bueno que recuperamos vida Eso es algo bueno Pero bueno Ya estamos Pero bueno, pero bueno En fin Ya estamos aquí Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es hacer el truco De la Del El bomb hovering Aunque también podemos Hacer el weird shot Pero como les digo Es tan complicado Que Lo más probable Es que ni me salga Así que bueno Vamos a tener que intentarlo Ahí está Y vamos a ver ¿Saben qué es lo más fastidioso? Que esos bichos Me van a estar molestando Uh oh Concéntrate Concéntrate Ahí está Muy bien Y ahora Cuidado de no De targetear A los feos Estos de los bichos Así que vamos a ver Ay no active el bomb Chu Vamos Ahí está Muy bien Ahora sí Solo tenemos que llegar Hasta atrás Vamos Y listo Ya lo tenemos Hemos hecho Ah si es cierto Que tengo que sacar La espada Para que me pueda caer Muy bien Ahora sí Ya hemos llegado hasta acá Y una vez más Aquí podemos hacer el weird shot Pero no me quiero arriesgar A que me quede sin bombas Ya que voy a necesitar Un parcito más adelante Y pues bueno Y pues bueno Vamos a continuar con eso Entonces vamos allá Ahora lo único que tenemos que hacer Es continuar nuestro camino Y tenemos que llegar No necesariamente hasta acá Yo quiero sacar rupias Porque las voy a necesitar Probablemente Así que Vámonos para allá Muy bien Esto Esta no era la idea Esta no era la idea A ver Vamos a ver Ahí está Pero perfecto Perfecto Nada Me está saliendo Requetemal Amiguito Si Sabía que me iba a quemar Ok No importa No importa Lo bueno es que ya hicimos todo esto Ya nos hemos saltado Todas estas partes tediosas Que de hecho Si no tenemos el escudo espejo No podemos hacer esto Y eso es un problema Muy grande Pero No es un problema para mí No es un problema para mí Pero bueno Aquí estamos Ah Que horrible Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora solo tenemos que avanzar Avanza 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 Eso es Y ya lo tenemos hecho Entonces Ahora lo único que tenemos que hacer Es derrotar a uno de los enemigos Que está aquí adelante Y se acabó el chiste De la Stone Tower A la mitad Porque realmente No es todo lo que hemos Eh No es toda la Stone Tower Es a lo que me quiero Referir Pero bueno Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Pelea Pelea hermano Pelea No pero No te acerques tanto Ahora sí Y Pum Creo que este maldito Aguanta unos siete golpes Más o menos Creo No estoy seguro Vamos a ver Vamos a contar Dos Tres Vamos Cuatro Cinco Esto con los palos de eco Se me haría más fácil Pero como no tengo Pues No importa Seis Siete Ah sí Estaba en lo correcto Sí son siete golpes Muy bien Entonces ya hemos derrotado Aquí al ¿Cómo se llama? Garo Oguero Sí se llama Garo Ok Muy bien Ya estamos Y ahora va a aparecer Un cofre muy hermoso Que contiene un objeto Que nos va a servir Así que vamos a Vamos allá Muy bien Ahí está Y este objeto es Es Light Arrow Perfecto Muy bien Ahora lo que prosigue Es utilizar la La Song of Soaring No, 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 no La Song of Soaring Quítate la máscara Quítate la máscara Vamos a tocar la Vamos a tocar la Song of Soaring Miércoles Vamos a tocar la Song of Soaring Para llegar a la entrada del templo Así nos ahorramos todo Un buen camino Lento y tedioso Así que vámonos para allá Y perfecto Ya estaríamos Yéndonos de este lugar Excelente Ahora Una vez estemos aquí Vamos a tener que regresar Y ahora No sé si Sí, yo creo que voy a tener Que comprar más bombas Así que Vamos a tener que seleccionar Eh ¿Qué tenía que? Woodfull Creo que tenía que seleccionar Woodfull Sí, tenía que seleccionar Woodfull Y ahora vamos a tocar de nuevo La Song of Soaring Voy a comprar más bombas Y después vamos a Continuar con esto Entonces Vamos a ir a Clock Town Excelente No creo que necesite tantas bombas Pero Eh Por cualquier cosa Voy a gastar todo De hecho Ya no me sirven tanto las Las rupias De hecho ya A partir de ahora Como les digo Las bombas ya no son Tan importantes Así que Yo creo que me lo voy a gastar Todo ahora mismo Y veamos ¿Qué tal? A ver Vamos a ver Hola amiguitos Sacar rupias Creo que tenía unas 32 Ah no Tengo 89 Entonces vamos a sacar Las 89 Oh No puedo sacar 89 Porque Dice que necesito tener 4 de repuesto Ok Vamos a ver entonces Vamos a tener que sacarte 85 Vamos a ver 85 Ahí está Y listo Ya está Con esto está hecho 125 rupias Muy bien También podríamos comprar Bombchus Pero creo que tengo de sobra No Si tengo de sobra Muy bien Entonces solamente compremos bombas Hola ¿Cómo estás? ¿Cuánto? Son 30 Uno Dos Creo que ya está ¿No? Si tengo 25 Ah está muy bien Ya igual compremos unas Unas 10 más Ya por si acaso Y listo Ya está Lo tenemos Tenemos 35 rupias de sobra No hay ningún problema La verdad Ya está esto hecho Así que bueno Ya está Y ahora Una cosa más que necesito comprar Es Palos Deku ¿Dónde está la maldita tienda? Esta es la tienda Necesito los palos Deku Ya que al comprar los palos Deku Se supone que la botella ya se desglichea De la botella copiada Así que Vamos a comprar Y ya está Miren Se supone que Ajá Se supone que la botella Que era botella Ya no es botella Y ahora es un Un palo Deku Y lo vamos a usar Para algo Así que bueno Ahora lo que tenemos que hacer Es dirigirnos a Ikana Canyon Y recuerden que tenemos que seleccionar Ikana Canyon En el mapa Y vamos a tocar la Song of Soaring Muy bien Vámonos para allá Excelente Song of Soaring Y vámonos a Ikana Canyon Ay la verdad es que yo creo que este va a ser el penúltimo episodio Eso espero Porque la verdad es que Yo si lo veo como penúltimo episodio No creo que me tarde tanto Pero bueno Eso no importa ahora Aquí estamos Ikana Canyon Uh una hada Una hada Me sirve bastante Vamos a utilizarla aquí Vengase para acá Excelente Ya tenemos una Una hada más Eso está súper bien Súper súper bien Y ahora creo que aquí había bombas Y había bombas Perfecto No importa No tengo ningún problema La verdad es que estamos muy bien así Y bueno Vamos a continuar entonces Aquí hay un pequeño truco Para poder saltarse la entrada Del Ash Ancient Castle of Ikana Eh de hecho lo vamos a aplicar Porque quiero mostrarles el truco No es complicado Y también puedo usar las flechas de luz Para saltarse esto Pero bueno Entonces Dejamos una bomba Hacemos targeting Y pegamos Tenemos que pegar dos veces Vamos a Voy a mostrarlo Y luego les explico Muy bien Ya está Muy bien Eso es todo La verdad es que no es ni complicado Es súper fácil Pero bueno ¿Cómo se hace? Eh Lo único que tenemos que hacer Es como Dejar una bomba Luego golpeamos dos veces Como Linkzora Mientras tenemos el Z Como targeting Luego de eso Tenemos que Ay ¿Cómo sería? Este Luego de eso Tendríamos que 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 Ah Este A ver No me concentro Luego de dar los dos golpes Como Linkzora Apretamos El El R Y luego el A O el L No No me acuerdo ahora Bueno Con el que te cubres Con el Ponemos el escudo Y luego el A Y Linkzora Como que se va a bogear Entonces nos acercamos al cubo Saltamos hacia atrás Ponemos el Z Y se va a agarrar de ese cubo Y ya tenemos todo eso saltado Entonces Es algo muy Pero muy útil Y bueno Ya estamos acá Nos hemos saltado bastante La verdad Y ya está Muy bien Tenemos todo esto hecho Beneath the well Muy bien Vamos a utilizar esto Ahí está Excelente Y con eso Nos saltamos Toda esta parte tediosa De Del Del Pozo O sea En serio Es súper tediosa Ahí está Muy bien Ahora van a aparecer Unas escaleras Eso es Ok Tan mal no estoy Ahora vamos a utilizar Esto Y esto Vamos a ver Si me sale Vamos a tener que ponerlo Como por aquí Usamos el palo Deku Prendemos todas Las antorchas Y oh sorpresa Un cofre Así es Ya con esto Nos hemos saltado Todo este pozo tedioso Que necesita una máscara Y toda esa cuestión Que en realidad Es Es un problema Muy grande Pero bueno Aquí estamos Y tenemos Y tenemos el mirror shield Bueno Una cosa Se supone que hay un glitch En la que se puede conseguir Dos veces el mirror shield Si Se supone que cuando tengamos El mirror shield Y compramos el escudo antiguo Podemos volver aquí al pozo Y volvemos a abrir el cofre Como si nunca hubiéramos conseguido Este objeto Este mirror shield Entonces es como Es muy gracioso Es muy gracioso Pero bueno Vamos a necesitar eso Y ya está Vamos a continuar Vamos a necesitar esto también Así que vamos Y también voy a necesitar El goron Vamos Excelente Vamos a ver Si me sale todo esto Correctamente Yo espero que Si La verdad es que No quiero tener ningún problema Pero bueno Vamos a ver que tal Y si Se activa aquí El trigger de la cinemática Con la canción Pero bueno En shed Castle of Icana Excelente Muy bien Ahora lo único que tenemos que hacer Es llegar a la entrada principal Y como tenemos las flechas de luz Vamos a poder saltarnos todo ese cubo Que interrumpe el camino Así que nos hemos saltado ya Un 100% de la mazmorra Si Yo digo que un Un 99 Bueno el 100 de hecho Porque nos saltamos todo Entonces Bueno no Realmente el 99 Porque lo que viene más adelante Es un combate Y eso Formaría parte del 1% Por así decirlo Pero bueno Aquí estamos En Ancient Castle of Icana Ahora Aquí hay Magia Ajá Hay magia Ajá Hay magia Muy bien Ahora solo necesitamos Las flechas de fuego Y vamos a entrar Uh Que peligroso Que está esto Y ahí estamos En Ancient Castle of Icana Oh ¿Quién es el Ancient Que se ha creído Así terrible Logo Logo Así Que se ha metido A la tierra oscura De Icana Mis sirvientes Me han fallado Honorariamente Después de que la luz Los haya guiado However No me acuerdo Que era however La oscuridad Sigue en mis sirvientes Sigue viviendo en mis sirvientes Nah no me interesa Vamos a continuar Con el combate Vamos Créanse todo lo que ustedes quieran La verdad es que no me interesa Ahí está Quemó toda tu 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 ¿Cómo se llama eso? Tu Tu cortina Y sale luz Oh Que Que problema Oh Que problema Por Dios Muere 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 Ok Ok Ahora Con el escudo Oh Creo que no le llega No Si le llegaba Si le llegaba Ok Entonces Vamos a tener que matarlos Estos imbéciles Muere 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 Ahí está Muerto Para su casa Adiosito Ahí está Uno Menos Me queda el de acá Vamos Muere Vamos Uno Dos Ahí está Muertito Adios Adios Y se acabó el chiste Ya está ¿Quién más? Ríete todo lo que tú quieras Porque igual vas a perder Vamos Vamos Maldito Vamos Menos mal tengo hadas Si no esto estaría un poco difícil No sé cuántos golpes Le tenga que dar La verdad es que nunca Nunca lo he averiguado A ver Venga 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 Uh Corazones Corazones Me sirve un montón Véngase para acá Ah Maldito Vamos Uh oh Uh oh Creo que esto va a estar complicado Venga Ataca 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 Atácame Ahí está Pero no te bugues No Oh que hermoso Ya está Listo Lo tenemos hecho Ikana Castle Ancient Castle Of Ikana Completado Excelente Uff Todo en este episodio Está saliendo muy bien Espero terminarme La Stone Tower En este episodio Sería súper Súper bueno Así que Veamos que tal me sale Aunque seguramente Lo deje ya como Última parte Ya que Como que el tiempo No me está alcanzando Así que Yo creo que Sí sería algo bueno No me hace gracia Cállense Imbéciles Yo también estoy muerto No me hace gracia Estoy morido Muy bien Entonces aquí el tipo Me va a enseñar Una canción Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Stone Tower Sí Lo sé Bueno Con esta canción Se supone que Se puede escalar La Stone Tower Pero Si no la tenemos No podemos Entonces Yo como toqué La Song of Sorry Me salté toda esa parte tediosa Pero para qué quiero La canción No, 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 no Ahí está Entonces yo para qué Quiero la canción Si se supone Que ya me salto Toda la Stone Tower Bueno Necesito activar Un switch El cual me va a permitir Utilizar Las flechas de luz Para que el templo De la Stone Tower Continúe Ya que Tiene una parte normal Y una parte invertida Entonces la parte invertida Solo se hace O sea Se puede hacer El weird shot Pero Es demasiado complicado Y demasiado preciso Porque necesitas darle En el frame Exacto Si no le das La cámara se va muy arriba O muy a la izquierda Y nunca le vas a poder Dar al cubo Si no entienden Véanse una speedrun Pero bueno Aquí estamos Ah, pero espérate Creo que No me puedo largar Así como así Si, si no estoy mal No me puedo largar Así como así Deja a ver si aquí hay corazones Porque los necesito un poco No, aquí no hay corazones Demonios Necesito corazones Si, ya sé que tengo hadas Pero de todas formas Corazones no viene nada mal ¿No? En fin Vamos a ver Si tú tienes No, no tienen corazones En fin Día final 24 horas Nada, no estamos nada mal Del tiempo Vamos súper bien ¿Aquí hay corazones? No Oh, ya me acordé Donde hay corazones Ya me acordé Están estos jarrones De acá Del inicio Aquí Excelente Ahora que ya tenemos esto Se supone que En este momento Ya puedo utilizar la canción La Song of Soaring Se supone Y se supone que aún tengo marcado Great Bay Coast Ajá, lo sabía Ok Entonces vamos a tener que seleccionar De nuevo Goron Violish Y vamos para allá Vámonos para allá Muy bien Voy a necesitar bastantes hadas Para el combate Stunt Tower Vámonos para allá Yo creo que sí Voy a necesitar bastantes hadas No, no lo sé No lo sé No, no lo sé No lo sé Seguramente sí Seguramente no Pero aquí estamos Stone Tower Excelente Magia Todo Ahora sí Vamos con Botella Venga Sepacada Y no Ahora nos vamos a volver a hacer El mismo truco Ahora sí Lo que quiero hacer es Esto Vamos a utilizar la canción Creo que era este Este era Muy bien Entonces Ahora sí Tocamos las Ahí está Muy bien Bueno yo creo que sí Voy a dejar el episodio Hasta acá O un poco más adelante Mejor Sí Yo creo que un poco más adelante Sería lo mejor Entonces dejamos aquí la estatua Que solamente la voy a utilizar Para esto Entonces Me acerco A este lugar Dando espadazos Así no me caigo Y ahora Con mi puntería Oh shit No, 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 no Vamos Solo necesitas darle ahí Ahí Pero más abajo Ahí Más abajo Ahí está Perfecto Entonces ahora invertimos el templo Y ya está Ya está Excelente Excelente Ahora estamos en la stone tower invertida ¿Qué les parece? Bueno vamos a continuar entonces Yo creo que voy a dejar el video Hasta el El mini jefe Ya que el resto es algo Súper lento Entonces Para saltarnos todo eso O para que el video no se haga Tan tan largo Vamos a A avanzar un poquitito más Solo un poquito Muy bien Stone tower No importa si hemos gastado mucha magia Ya que Aquí A la izquierda Vamos a encontrar magia Aquí En estos Estas cajas Y bueno ya tenemos toda la magia Así que Excelente Ahora Tenemos que continuar el templo Como si fuera casi normal Casi normal Aquí vamos a utilizar las flechas Excelente Y ya estamos Muy bien Ahora Ahora Vamos a tener Que utilizar La máscara de Eku Para continuar con nuestro camino Vámonos para allá Yo creo que les voy a mostrar Esto último Y dejo el video Ya que Realmente lo necesito mostrar Yo creo que si Sería algo súper bueno Me estoy perdiendo Uh oh No Aquí te tienes que soltar Aquí suéltate Excelente Aquí Y ahora Tú amiguito Te vas a tener que morir Lo siento Pero ahora no Tú te quedas vivo Ok Activamos el switch Y va a aparecer un cofre Así es Voy a mostrarles esto último Ya que Se los quiero mostrar Antes de finalizar el video Ya que lo que sigue Ya Ya no es Tanto Truco Ya más bien Sería como Algo normal Ya como sería Como la historia Casi normal Casi Bueno Flechas Eso me parece muy bien Abrimos el cofre Y contiene una llave Así es Una llave Ay ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí Amigos míos Ya podemos continuar Con todo esto Ahora Bomba Y también Esto Vamos Muérete Ahí está Perfecto Entonces También se puede llegar Con un long shot Con un Ay como se llamaba El truco Yo no me acuerdo Con un Eh Long jump No Long jump No sé En fin Como sea Así que Vámonos para allá Ah Muy chistoso ¿Verdad? Ok Ok Se cree muy chistoso El amiguito Así que Vamos a pelear Vamos a pelear Muérase Vaya a morirse Y se murió Oh Tengo la bomba en la mano Tengo la bomba en la mano Y explotó Y muy bien Aquí estamos Perfecto Ahora Abrimos el cofre ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que contiene algo muy importante? Sí Es la máscara del gigante Muy bien Muy bien Ahora Necesitamos abrir esta puerta Excelente Y una vez tengamos esta puerta abierta Lo que tenemos que hacer Es dirigirnos Hacia allá Así que, bueno, realmente no Pero Pero en realidad, sí O, bueno, no Es que igual si me muero Me voy a ir al inicio Y no quiero eso, así que vamos a volver a intentar esto No, 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 no Vamos Ahí está Excelente Y ya antes de dejar el video vamos a avanzar a esto último Y ya Oh, estoy flotando, pero que raro Ok Ok, ok, ok Quiero usar bombchus, quiero usar bombchus Vamos Y aquí estamos Excelente Y ahora una vez estemos aquí Vamos a tener que llegar hasta acá Eso es Y activamos el switch Y listo El resto se los voy a mostrar en el próximo episodio Yo creo O igual no, no lo sé Vamos a ver si me sale esto rápido, rápido, rápido Rápido Me morí Me morí Ok No hay problema No hay problema, no hay problema No hay problema En fin Ya estamos acá entonces Así que yo creo que esto de aquí lo vamos a dejar Para el próximo episodio Chicos Yo fui Niente de Warlord 896 Y antes que nada Allá al fondo está la llave del jefe Así que Vamos para allá en el próximo episodio Nos vemos See you next time No hay problema